Otro uniformado denunciado por acoso sexual a una integrante de la propia fuerza no es el primer caso en estos últimos años, como si este delito que se encuadra en violencia de género se ha convertido prácticamente en una epidemia en la institución policial de Corrientes. Ahora se supo que un comisario mayor, que aseguran que ya debió pasar a retiro hace 8 años atrás por tener causas administrativas y judiciales, habría acosado a una oficial a la que le dieron inmediatamente licencia. Hubo una acusación formal en la justicia, como también se asegura que existen más víctimas. Actualmente el posible acosador desarrolla tareas en la unidad regional 1. Antes se desempeñó en la central caminera. Según se supo, ya fue removido del cargo y el caso tiene que ser frisado por orden del Ministerio de Seguridad. Cuando lo mejor sería oxigenar rápidamente los altos mandos, la Liga de Mujeres Comisarios Generales no opina lo mismo y quieren ir hasta las últimas consecuencias para depurar los cuadros de la institución y acabar con este flagelo. Si bien Noticias Tarahui conoce los nombres de los involucrados, por razones legales aún no los dará a conocer. Ayer se cumplió dos meses del asesinato de la comunicadora Griselda Blanco, ocurrido el pasado 20 de mayo en su domicilio de Curzú, Coatiá. Hasta el momento, solo hay un detenido como responsable del homicidio, el dueño de un local nocturno de la zona, identificado como Dario Alfredo El Suicí. Este hombre de 46 años fue captado por cámaras de vigilancia saliendo de la casa de Blanco en el horario que se presume le dieron muerte. Se desconoce el móvil del crimen como la posible cadena de cómplices, la que por ahora tratan de no averiguar, pero cuando se tira de la línea, el carretel se mueve hacia un enclave policial con algunos resortes políticos. Tras la ejecución de Griselda, se intentó tejer una trama de infidelidades con posible extorsión, ponerla a la víctima como responsable de su propia muerte. A la periodista la encontraron en el suelo, tenía signos de estrangulamiento con una soga, puñaladas y golpes en el cuerpo y la cara. Quien la mató la hizo con alevosía y ensañamiento y es probable que el matador tuvo que luchar con ella. En la primera etapa de la investigación, con colaboración de la Policía Federal, detuvieron al ex marido Armando Jara, orientando la pesquisa como un crimen pasional. Finalmente fue liberado por falta de pruebas. El segundo detenido fue el Suicic, inexplicablemente solo acusado de homicidio simple para quien la fiscal María José Barrero Sagún pidió un juicio abreviado sin terminar de reconectar las pruebas y justificando la medida por la conducta ejemplar del asesino y la hipótesis de la extorsión. De caminar a una segura sentencia a prisión perpetua, sería beneficiado con 10 años de condena y que al cumplir con el 50% de su pena y otras criquiñuelas jurídicas, quedaría en un par de meses en libertad. La inesperada ayuda judicial quedaría bajo sospecha y todo caminaba hacia un verdadero escándalo. Finalmente, el pedido fue rechazado por el fiscal general César Sotelo, quien dictaminó que la investigación se hallaba todavía en un estadio primigenio y se debería avanzar más en el proceso para un mosaico del periodismo. El homicidio de Griselda Blanco está rodeado de revelaciones públicas sobre ex policías denunciados por abusos sexuales que pertenecen a un clan familiar y que están ligados a Always Seek en los puros negocios con puerta de entrada a oficiales de alto rango. No hay dudas que existen autores intelectuales detrás del asesinato. El ficario tenía como segundo objetivo apropiarse y destruir el teléfono celular de su víctima. Era una gran preocupación para él. Como preocupa la demora en los resultados de ADN y de la sangre hallada en el lugar y de los cabellos encontrados en las manos de Griselda. El reciente robo de una computadora desde el interior de un vehículo, utilizando un inhibidor de alarmas. Hay quienes aseguran, no fue al voleo. El hecho ocurrió el miércoles por la tarde en la intersección de Avenida Independencia y Calle Güemes y las imágenes quedaran registradas. El vehículo pertenece a un subcomisario, que a su vez es secretario de un comisario general, que ocuparía el tercer escalón en la comandancia policial, luego del jefe y el subjefe de la institución. Según versiones, la Notebook pertenecería a la fuerza y dentro de ella tendría información muy sensible, tanto que hasta está prohibido sacarla fuera de la órbita de la dependencia policial. Los archivos guardarían todo el movimiento de tránsito a nivel regional y nacional, como los antecedentes de reincidencia penal y otros datos más confidenciales. Tras el hurto, hubo una verdadera corrida con allanamientos, varios de ellos sin orden judicial, en diversas cuadras a la redonda del lugar del hecho. Tras rastrearlos, se encontró el automóvil que transportaba a los ladrones en la valle y reconquista. Allí se logró visualizar el auto, que al notar la presencia policial escapó y se inició una persecución cinematográfica, la que culminó en cercanías de las calles Madariaga y Castelli. Los delincuentes abandonaron el rodado y huyeron de a pie y en distintas direcciones. No fueron alcanzados. No está claro si al oficial lo venían siguiendo, o los malvivientes esperaban por una víctima circunstancial que descienda para ingresar a un comercio cualquiera y que al bajar acciones encierre desde su llavero. Pero lo cierto es que los ladrones se encontraban estratégicamente detrás, y es difícil presumir que el oficial justamente se bajaría dejando tan valioso botín. Todo muy raro. Este sábado habrá una mínima de 24 grados y una máxima de 30, mientras que el día domingo la temperatura rondará entre los 22 grados y los 30. El cielo estará totalmente nublado. Clima caluroso e inestable en pleno invierno en la ciudad de Corrientes. No dejes de mirar los distintos audiovisuales de TV Tarahui por su canal de YouTube y por sus cuentas de Facebook e Instagram.